Hola, ¿qué tal? Hoy os traigo un vídeo de un mandala punteado. Es mi primer mandala punteado. Hasta ahora han sido los coloreados, que me gustan también mucho, pero estos me llaman mucho la atención y ya tenía ganas de poder subir. He hecho alguna práctica y este tampoco ha salido perfecto, ya lo veréis, que tampoco es nada del otro mundo. Porque yo soy así, me puse a hacerlo sin preparar las pinturas, sin preparar pues nada. Tenía ganas, cogí, me puse y ya veréis cómo salió. Deciros que parece fácil, que es fácil, pero tiene su aquel. Se necesita concentración, se necesita estar pendiente y un poquito de visión global del asunto porque tiene su técnica. Yo veo otros vídeos de personas que hacen y que les sale súper fácil. Supongo que deben tener mucha, mucha práctica. Y bueno, este, después de algunos que he hecho, que salieron fatal, este tampoco ha salido muy bien. Ya os digo también porque las pinturas les faltaba agua. Y bueno, simplemente tenía ganas de hacerlo, me he lanzado y a partir de ahora pues iré practicando un poquito más y iré subiendo vídeos pues también de estos que me gustan mucho. Así es que aquí os dejo con él. Ya os vuelvo a repetir que las pinturas no están bien, entonces no ha salido demasiado bien. Pero a mí me gusta, me ha servido para centrarme en el momento presente que es de lo que se trata, de poder estar concentrada, tranquila y en el lugar en el que se está. Así es que nada, os invito a que si os gusta también hagáis. Es fácil, tampoco es una cosa que pueda salir muy cara, las pinturas no son muy, no son caras. Y bueno, simplemente animaros si os gusta a que vayáis haciendo. Así es que nada, os dejo con el vídeo y hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.